Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 10 de marzo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Esteban de Ovacina. Nació a finales del siglo XII en Francia. Su familia se esmeró en educarle en los valores cristianos, a lo que correspondió con docilidad. Llegada su juventud, definió su vocación al sacerdocio, intensificó los estudios y con duras penitencias combatió la concupiscencia. Esmerado en sus estudios, logró escalar a la dignidad que llenaría toda su vida. La ordenación sacerdotal. Iniciando un apostolado intenso en las almas, pero el trabajar en una parroquia en medio del mundo parece que no le llenaba enteramente. Suspiraba por una vida de silencio y oración, en unión con otros sacerdotes, pues ambos les gustaba más la vida de desierto, el alejamiento del mundo y la seguridad de que con ello no renunciaban a la tarea del apostolado, pues estaban convencidos de que una vida de oración intensa y de alabanza y un abrazarse al sacrificio y penitencia por amor a las almas, era de una eficacia mucho más efectiva que vivir haciendo apostolado metido en el mundo. Por su vida de sacrificio y fama de santidad, atrajo a varios discípulos, fueron tantos que consideró necesario fundar el monasterio de Ovasina, con base en la regla benedictina, donde sirvió como abad. Dio ejemplo de piedad y se dice que en vida realizó numerosos milagros. Esteban perseveró, llevando una vida plena, saturada de piedad, hasta su dichosa muerte en el año 1159. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que por intercesión de San Esteban de Ovasina, que los jóvenes a través de su testimonio de vida atraigan a otros a Cristo, que es la luz del mundo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos